Estamos realizando la desinfección de todos los barrios, los lugares más transitados del pueblo. El día de ayer, ante ayer, perdón, ante noche, salieron un grupo de vecinos que, bueno, con muy buena predisposición, se pusieron a disposición, tuvieron la iniciativa y nosotros les brindamos la ayuda también, y bueno, para la prevención y el cuidado de todos los quijaneños. También, bueno, la semana pasada estuvieron en la silleta y alrededores, llegando hasta la Merced Chica, el cuerpo de bomberos, estamos trabajando en conjunto con ellos, también agradecerles porque siempre están presentes y predispuestos. Ellos estuvieron desinfectando la delegación, el destacamento, el centro de salud, las paradas de colectivos, los negocios, que es bueno más o menos lo que estuvimos haciendo nosotros acá hace dos días. Anteriormente hicieron lo que es el barrio Pipino y toda esa parte. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo hacen las desinspecciones? Un camión de un vecino, ellos consiguieron un tacho con dos bombas, bueno, nosotros pusimos otro tacho con las mochilas que conseguimos prestadas de otros vecinos, y bueno, el camión lleva dos tachos con dos bombas y dos grupos de electrógeno, dos vines de mil litros, y llevan el hipoclorito, bueno, en la disolución que tiene que ser ahí arriba, con mangueras y van desinfectando las veredas, las calles de los negocios, donde hay más concurrencia de gente, ¿no? ¿Qué recomendaciones se le hace a la gente cuando vean pasar el camión? Y que permanezcan dentro de sus domicilios para facilitar el trabajo a los muchachos. Es una solución inocua, no corre ningún riesgo ni peligro, aparte a la proporción que está disuelto, está al 0,2%, o sea que no genera ningún problema. Si tienen animalitos, los tengan adentro, más que nada por si se asustan con el ruido, con el movimiento, porque es un movimiento grande que se genera, si los ven venir, que se queden dentro de la casa hasta que pasen, no va a haber ningún problema. Esta medida forma parte de una serie ya de medidas que se vienen tomando en prevención del COVID-19. Exactamente. Desde un principio, bueno, el señor Intendente se preocupó y nos trasladó esa preocupación para que tomemos las medidas y, bueno, siempre lo digo, es la primera pandemia y esperamos que sea la única para todos, no hay un manual escrito de qué es lo que hay que hacer o no. Todas las medidas que se toman siempre son pensando y en pos de la protección de cada habitante del municipio, así que, bueno, seguimos trabajando para eso. Es un grupo de muchachos que está colaborando con la municipalidad, estamos haciendo un trabajo en conjunto con ellos, están saliendo por la noche haciendo la desinfección de todo el municipio y los lugares que, por supuesto, transcurren la mayor cantidad de gente, ¿no? Lo hacen de manera voluntaria, salen a la noche justamente para evitar la circulación de la gente. Totalmente a la noche, para estar más tranquilo y para que se empiece al otro día, ya un día desde la mañana muy tempranito, el día desinfectado, ¿no? ¿Con qué colabora la municipalidad? ¿Cómo están ayudando? Bueno, estamos colaborando con el producto que va para la desinfección, con lo que la municipalidad pueda colaborar, va a colaborar siempre y cuando sea para el cuidado de cada habitante.